... Estos albergues son la salvación de los animales que han sido abandonados y maltratados, que se han perdido o sus dueños no pueden tener. Que es un gran paso, pero que lo tomemos como un paso intermedio, ¿no? Porque en realidad, como los jóvenes y los adolescentes y los niños y los ancianos, nos tenemos que hacer cargo nosotros y no otros de lo que nos toca a cada uno, bueno, también de nuestros animales, ¿no? El amor y el respeto a la dignidad animal surge por la cantidad de mascotas abandonadas a su suerte en la calle, por los humanos sin corazón, por irresponsables que en su mayoría usan a los perros como negocio y cuando ya no les sirven los dejan abandonados, golpeados, quebrados o viejos en las puertas del basural. O los que tienen perros y no los cuidan ni los castran aún, habiendo campanas y castraciones masivas y gratuitas. Necesitamos detener la población descontrolada de mascotas. Hoy quiero hacer un llamado a la conciencia de la humanidad. Si todos seríamos responsables y amorosos con los animales, no existirían los refugios ni las protectoras. Ha visto un sueño hecho realidad en nosotras. Nos ha dejado, bueno, este legado. Nosotros todos los que somos y cada una de las voluntarias somos en nombre de Susana. Así que, bueno, agradecemos al gobierno por habernos escuchado, por habernos acompañado después de un pedido de más de 13 años. A Ulises por habernos bancado. Somos muy intensas. Pero, bueno, nuestra meta es esto. Nuestra meta es que cada uno tenga su hogar, que cada uno reciba el amor que se merece. Por eso vamos a seguir luchando. Esto es, después de ese día trágico, es un nuevo comienzo para ellos y para nosotras también. Agradecemos a toda la gente que siempre nos acompañó, que siempre nos apoyó. A los chicos que han adoptado, a las familias que les han dado una oportunidad. Agradecemos a los voluntarios que en un momento eran pocos, pero ahora, gracias a Dios, cada vez se agranda más. Invitamos a toda la gente que quiera sumarse a esta gran labor. Y, bueno, solo queda agradecer a mis compañeras y también a nuestras familias, que en esto pasa mucho tiempo, que no estamos nosotros con ellos, que reniegan, que, bueno, nosotros llegamos nerviosos a nuestras casas y lo que se vive. Gracias a todos. No tenemos más que agradecimientos. Veo a todas esas caritas ahí y que sigamos adoptando. Vamos a seguir trabajando. Estamos un poco, somos tranquilas con todo esto. Ellos ya están en buenas manos. Seguimos acompañando esta lucha, pero nos queda mucho por delante, que va a ser la conciencia, que va a ser trabajar para las castraciones, que va a ser trabajar en las escuelas. Tenemos muchos proyectos y esto nos da un aliciente que venimos haciendo las cosas bien. En casa tenemos un artista. Lo amamos, lo queremos un montón. Yo creo que Salvi cambió un montón en mí. Perdón. Y cambió mucho en mi manera de pensar. Así que nada, gracias, gracias a ustedes. Gracias al gobierno por tan hermoso lugar. Y ojalá, ojalá que nuestro sueño de que todas esas puchitas queden vacías y que ellos puedan conseguir un hogar se pueda cumplir. Así que gracias. 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 Gracias.